en cualquier momento rompan fila porque arranca, es nivelada brinca en la punta, Famili Moon, una cabeza contra el Gangun Bal en la parte interior, suelto, en el cuarto está corriendo líder máximo de último va quedando el ejemplar a Manolina rectan ya los últimos 900 metros de camino en la empalizada, suelto se va el comando ligeramente en el segundo lugar, está avanzando afuera Famili Moon, el Gran Gumball corre tercero en el cuarto lugar líder máximo se acerca al ejemplar Manolina, pasaron 23 dosas los primeros 400 dosas, ha suelto una cabeza afuera Famili Moon, va avanzando contra el puntero a tres y medio va quedando líder máximo en el cuarto lugar está embalando Manolina, afuera en el último ahora queda el Gran Gumball en la recta queda dividiendo 400 finales, 47-4 la punta la mantiene Famili Moon, nominando el comando contra suelto, Manolin se va acercando en el medio líder máximo en los últimos 200 finales, en la parte central suelto afuera corre Famili Moon y Manolina, viene cerrando en la parte interior a la parte central suelto, vuelve a la punta segundo está corriendo Famili Moon, líder máximo con Manolina a suelto se defiende, llegando al espejo que suelto, segunda en la empalizada es para Manolina, líder máximo Famili Moon y se reportó en el Gran Gumball en el último lugar un fragmento de la magna Siguiente 13 saludo ublier